Entonces, nosotros teníamos, habíamos visto la última vez que nos habíamos encontrado, yo les había entregado todo lo que tiene que ver con el contexto de la literatura, pues como el contexto del momento que sea la literatura del siglo de hoy, ¿listo? Recuerden que por LCC Virtual les dije que el aplicativo que ustedes estaban haciendo en pareja, pues igual, miren a ver, se comparten fotos o cómo hacen, pero igual esa nota ya se nos va así, o sea, se nos vaya en parejas, porque la idea es que cuando ya nosotros podamos volver a, pues podamos volver ya otra vez a la normalidad, yo les reviso ese aplicativo y se los pongo como una nota. Les voy a pedir el favor, el aplicativo que yo les entregué en clase del contexto del siglo de oro, que ustedes estaban haciendo en parejas. ¿Te acuerdan? ¿Te acuerdan? Yo con el Alejo. Yo con Fabián. Perfecto, todo bien. Yo con el Gómez, aquí sí. ¿Qué tiene? ¿Usted lo tiene? No sé, no lo sé. ¿Qué sea? Alejo, se los tiene, ¿cierto? Yo le tengo. Grande, grande, grande. Pero que el Alejo lo tiene, la verdad. Pues si no... Yo estaba en el colegio. ¿Oye, en serio? Por Dios. Sí. Bueno, si acaso entonces... Yo soy el colegio, Pedro. Si acaso, entonces... A ver, chicos, escúchenme, por favor. Si acaso, entonces les voy a escanear uno que yo tengo acá en la casa y se los envío por el SS Virtual para que ustedes lo puedan resolver quienes de pronto no lo tengan allá y lo hayan dejado en el colegio. ¿Listo? Bien, entonces, de ese taller, pues igual yo voy a hacer como una explicación general de algunos puntos importantes y lo que ustedes de pronto lleguen a no entender en su momento, pues me escriben, me dicen, me escriben por WhatsApp y me preguntan lo que necesiten aclarar. Entonces, lo primero. El siglo de oro como tal, acuérdense que nosotros estamos viendo la literatura española. Entonces, el siglo de oro se da en España. ¿Qué características o como qué momentos de pronto son importantes? Decimos que en el siglo XV se da el renacimiento, ¿listo? Y el renacimiento, acuérdense que es una corriente filosófica, artística y científica que impacta este momento como tal en España. También dijimos que el renacimiento le da como protagonismo al ser humano frente al arte y a la ciencia, ¿listo? Se originó en Italia y se expandió por Francia y España al tiempo que más o menos, o sea, el origen como tal del renacimiento es en Italia, ¿listo? Pero con el tiempo, entonces, se expande y lo acogen o se apropian de este renacimiento también en Francia y en España. Al tiempo que se está dando el renacimiento en Italia, se está dando el siglo de oro en España. O sea, son como dos movimientos que están surgiendo al mismo tiempo, ¿listo? Ok. Frente al arte como tal. Entonces, en el arte nos dicen que se emplean dos elementos importantes que son el mármol y la madera, ¿listo? Y frente a eso, entonces, nos dicen que las esculturas religiosas son como las más importantes en este momento. O sea, que el arte que nosotros vamos a poder identificar durante el siglo de oro es ese arte de figuras religiosas. Chiquitos, por favor, ponen los micrófonos en silencio. Es que alguien le está haciendo como interferencia al celular. ¿Listo? Si tienen una duda, prenden el micrófono y me van preguntando. ¿Listo? Entonces, frente al arte, entonces, se usa el mármol y la madera, ¿listo? Las esculturas son netamente religiosas y aparece un elemento muy importante que hoy en día existe, que son los sarcófagos. Los sarcófagos son esas bóvedas en donde dejaban a la gente luego de que moría, ¿listo? En el siglo XVI aparece un elemento del arte que es muy importante en esta época que se llama el manierismo. Ese manierismo se caracteriza porque representa como el desequilibrio, la angustia, como la tensión que se empieza a vivir en esta época. ¿Listo? Eso a nivel del arte. Luego, en la arquitectura, sigue utilizándose lo bótico plateresco que nosotros ya habíamos visto durante la Edad Media. ¿Se acuerdan que ustedes llevaron la foto de lo que era lo plateresco? Y también, a nivel de arquitectura, empiezan a hacer todo lo que hacen de edificios, casas, monumentos. Los dejan, aparece una tendencia que se llama crestería, que significa que en la punta o en la parte más alta de ese edificio, de esa construcción, tiene forma de cresta, como la cresta de un gallo, ¿listo? Y recibe el nombre de crestería. Y también aparece el estilo herreriano. Ese estilo herreriano recibe el nombre por Juan de Herrera, ¿listo? Juan de Herrera es un personaje que es muy importante durante esta época, que es el que innova en el tema de arquitectura durante el siglo de oro. ¿Listo? En cuanto a la música, nosotros veníamos de una música monódica en la Edad Media. Acuérdense que decíamos que era un solo sonido. Durante el siglo de oro, durante el Renacimiento, aparece la polifonía. ¿Y qué significa esto? Pues que hay muchos, poli significa muchos, hay muchos sonidos. Es decir, que se empiezan a ver como unas melodías fusionadas en este momento. Dentro de los temas más importantes que se destacan en la música está el amor, la muerte, y sigue siendo la música exclusiva de la corte únicamente y de la iglesia católica. ¿Listo? En este momento, los artistas o quienes se dedicaban a la música empezaron a tener más funciones, por decirlo de alguna forma. Ya no solamente no se dedicaban a hacer música, sino que también estas mismas personas eran poetas y también eran dramaturgos. Poetas son las personas que escriben poesía y los dramaturgos son los que se dedican a escribir los guiones teatrales. Carlos, si está jugando, hágame el favor, deja de jugar. Y me pone cuidado. ¿Listo? Eso a nivel de la música. ¿Cómo era el vestido o el vestuario de esta época como tal? Entonces, ese vestuario era muy exagerado, era lleno de excentricidad. Entonces, por ejemplo, en las mujeres, las mujeres empezaron a hacer como unas faldas que las apoyaban como con alambre y entre más pomposas y más grandes fueran las faldas, eso daba mayor distinción a una mujer. ¿Listo? Entonces, el exceso en el vestuario en esta época fue muy, muy representativo. También aparece un elemento, también aparece un elemento que es el uso de las pelucas para los hombres. Entonces, el uso de la peluca para los hombres significaba que usted era de clase alta. Entonces, estos eran como los componentes, digamos, lo más importante del contexto, o sea, de todo lo que ocurre alrededor del siglo de hoy. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Dedito arriba si no hay ninguna pregunta para continuar. Muy bien. Listo, chicos. Seguimos. Ahora sí, esto que les acabo de explicar es básicamente lo que ustedes tienen en el taller que les estaba comentando que ustedes estaban realizando en parejas. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a ver qué pasó con respecto a la literatura de esta época. Perdón un segundo, esténme en un segundito, que es que el perro se quedó encerrado aquí conmigo y está llorando. ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! ¡Ay ya! Lo siento, lo siento. Qué pena con ustedes la interrupción. Bien, entonces, eso con respecto a lo que tenía que ver con todo el contexto. Ahora sí vamos a ver qué pasó con la literatura. Entonces, importante de la literatura como tal. Bien, entonces, el siglo de oro fue como una época que se denominó como felicidad total. ¿Listo? A diferencia de la época anterior, que es la Edad Media, que yo les decía a ustedes que la Edad Media se conoció como una época oscura, sobre todo por todo lo que pasó con el tema de la Inquisición, ¿verdad? Entonces, cuando aparece el siglo de oro, se presenta este siglo de oro como la felicidad total. Y esto aparece entre el siglo XV, perdón, cuando se acaba la Edad Media, y va hasta el siglo XVIII. ¿Listo? O sea, todo este periodo es conocido como el siglo de oro. Pero obviamente, como todo, hay unos siglos en donde se presenta como el auge o el punto más importante. ¿Listo? Entonces, este auge de la literatura, este auge de la literatura aparece en el siglo XVI con el Renacimiento y en el siglo XVII con el Barroco. ¿Listo? Es así, como podemos decir, que el siglo de oro está compuesto por dos momentos. Uno, el Renacimiento, y dos, el Barroco, que se dan en dos siglos, pues, pegaditos. El Renacimiento en el siglo XVI y el Barroco en el siglo XVII. ¿Listo? La lírica, la lírica, acuérdense que es el género que se le ha encargado de expresar sentimientos. ¿Listo? Aquí aparece algo muy importante que se llama la lírica italianizante. Como su nombre lo indica, proviene de Italia. ¿Listo? ¿Y cómo proviene de Italia? Hay dos personajes que son importantes acá. Andrea Navaguero, que es un poeta, no es una mujer, es un hombre. ¿Listo? Y Juan Boscan. Andrea Navaguero se encuentra con Juan Boscan y le dice como, oiga. Ellos se encuentran en España. Y ahí, Andrea Navaguero le dice como, oiga, imagínense que estuve en Italia, y en Italia están implementando algo muy chévere en cuanto a la poesía. ¿Por qué no lo ponen en práctica en España? Entonces, a Juan Boscan le parece muy chévere la idea porque se implementan unas características bien importantes que son. Espero que alguien estudió en el chat, miramos quién es. Ah, no, es Césitar. Pensé que era alguna pregunta del tema. Vamos a olvidar a Césitar. Seguimos en la clase. Ahorita al final. Entonces, la primera característica de esto que se implementa es el verso de la lírica italianizante, es el verso en decasílago. ¿Qué significa un verso en decasílago? Que su número de sílabas tenía que tener un número de sílabas puntual. Aquí aparece el soneto, el soneto. Señora, ¿quién me va a hablar? ¿Pero lo puede repetir? ¿Se paró la grabación? Es que no escuché. Ah, ¿pero el resto sí me está escuchando? Sí, señora. Listo. Bien. Ya, ahí, ¿ya me escuchan? Chicos. Sí. Señora. Sí, 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 sí. Pensé que se me había ido ya. Bueno, entonces, les estaba contando, les vuelvo a repetir. Andrea Navagueros le dice a Juan Boscan que implementen en España la lírica italianizante. Esta lírica italianizante tiene unas características particulares. Primero, tiene verso en decasílago. ¿Qué significa? Que toda la poesía, cada uno de los versos, o sea, cada una de las lineecitas, al contar las sílabas, al final todas tenían 11 sílabas. ¿Listo? Otra característica era el soneto. Aparece el soneto. Un soneto, ustedes están, no están. Les voy a compartir mi escritorio y les voy a buscar un ejemplo de soneto aquí en internet. El soneto se puede identificar fácilmente por la estructura que tiene. Miren, acá está el ejemplo. Todos los sonetos tienen esta estructura. Que si ustedes se dan cuenta, todos los sonetos tienen cuatro estrofas. En la primera estrofa y en la segunda tiene cada uno cuatro versos. Y en la tercera y en la cuarta estrofa tiene cada uno tres versos. Entonces, esa es la estructura del soneto. Esto fue lo que se implementó. Esto fue lo que se implementó. ¿Listo? Entonces, que cada uno tenga 11 sílabas en cada uno de sus versos. El soneto. Este ejemplo que está acá, esto es un soneto. ¿Listo? Otra característica de la lírica italianizante fue la octava real. Esperen a ver si acá hay ejemplos. Esta es una octava real. Entonces, también la podemos identificar por su estructura. No tanto por el tema del que trataba, sino la podemos encontrar. Más fácil por su estructura. Si se dan cuenta, si de pronto alcanzan a ver acá. Si ve que cada uno tiene 11 sílabas al final de cada verso. ¿Listo? Y otro elemento que también se implementó en este momento con la lírica italianizante fue la canción. La canción tal cual como nosotros la conocemos, la canción. Sino que, obviamente, no es la canción que ustedes de pronto conocen, hoy actual, sino era una canción de tema o de corte amoroso. ¿Listo? Esos fueron los elementos de la lírica italianizante. Listo. Esta lírica italianizante, quien se la inventó, se llama Francesco Petrarca. ¿Listo? Obviamente, él es italiano. Él fue quien se inventó esta lírica italianizante. Y junto con la lírica italianizante, también se inventó algo que se llaman tópicos o temas petrarquistas. ¿Listo? Esos tópicos son tres. Y los tres están escritos en latín. ¿Listo? El primero se llama Beatus Ile, que significa dichoso aquel. El segundo se llama Carpe Diem, como es el nombre de su libro de matemáticas, que significa aprovecha el día. ¿Listo? Estas son consignas que están en latín. Y el otro es Locus Amoenus, que significa lugar ameno. ¿Listo? Mis chicos, esto que les estoy explicando es lo que yo ya les había a ustedes compartido, unas imágenes del tema como tal, pero pues hoy la verdad los reuní, pues para podérselos explicar por si de pronto alguien no había entendido algo. Otro elemento importante es que en este momento aparece el cancionero. El cancionero era como la recopilación de varios textos de corte lírico. ¿Listo? Otro elemento también que aparece en este momento es la literatura religiosa. O sea, aquí se sigue dando gran importancia a todo lo que tiene que ver con la expresión de sentimientos hacia lo religioso. Y se ve todo el tema de lo religioso como algo místico, algo divino, algo precioso. ¿Listo? Por eso de ahí viene la palabra divinidad, como algo que es muy sublime. En cuanto, eso en cuanto a la literatura religiosa como tal. También hay otro tema, un subtema, que es la narrativa. ¿Listo? Esa narrativa fue, se pudo como reproducir bastante en esta época. O sea, hubo mucha literatura, hubo mucho texto narrativo. Ese texto narrativo, o sea, ya pasamos de la lírica, que era lo que estábamos explicando ahorita, ya pasamos a la narrativa. ¿Listo? Acuérdense que la narrativa es cuando se relata o se cuenta una historia. ¿Listo? Entonces, ya acabamos de ver lo lírico, que es todo lo que tiene que ver con expresión de sentimientos. Ahora voy a explicar cómo fue la narrativa de esta época. Entonces decimos que esa narrativa se dividió en dos, en idealista y en realista. La idealista era como todo lo que tenía que ver con lo ficticio, como con lo no real. Y aquí en la idealista aparecen todavía las obras o las novelas de caballería que se venían manejando en la Edad Media. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que esa característica de la Edad Media era muy empleada en la medida en que se veían a los personajes como héroes y que nada les pasaba. Entonces, la narrativa idealista sigue como presentando esas características. ¿Listo? Adicional a eso, aparece una narrativa realista, o sea, que evidenciaba los sucesos a partir de la realidad. Y aquí entonces, obviamente, se evidencia, es como una sátira, una parodia, una crítica a esa literatura de la Edad Media. Y se empieza a evidenciar en este tipo de literatura realista que los personajes son personas que viven el día a día, la angustia de conseguir con qué comer, muestran la pobreza, o sea, muestran la realidad de lo que se estaba viviendo en ese momento. ¿Listo? Por eso es realista. El texto más representativo del siglo de oro, de la narrativa realista, se llama Lazarillo de Tormes. ¿Listos? Bueno. Por otro lado, entonces, también aparece, y nos hablan en lo que yo a ustedes les envié, unas imágenes que les envié para que ustedes estudiaran la literatura del siglo de oro, aparece el barroco. Y dentro del barroco nos dicen que aquí en el barroco se retoma la poesía, o sea, se retoma lo lírico. ¿Listo? Y nos dicen que esta poesía se dividió como en dos corrientes, el culteranismo y el conceptismo. ¿Listo? Esas son las dos corrientes que se viven durante el barroco. ¿Listo? El culteranismo, perdón, era como todo lo que tenía que ver con la forma en que nosotros arreglábamos o decorábamos los textos. ¿Listo? Era como esos elementos que nosotros poníamos como para que el texto se viera más bonito. Mientras que el conceptismo se encargaba de decir que era más importante o más esencial el concepto como tal, o sea, la información como tal, que no era tan importante embellecer el texto, sino que era más importante lo que decía en sí el texto. ¿Listo? Y por último aparece el teatro. ¿Cómo fue el teatro de este siglo de oro? Entonces, el teatro en este momento nos dice que aparece un elemento muy importante que es la mezcla entre la comedia y la tragedia, y que el encargado de hacer esta mezcla, pues tan innovadora, fue Lope de Vega. ¿Listo? En esta mezcla se le dio la oportunidad de que las personas que no eran de clase alta, primero tuvieran acceso al teatro y segundo tuvieran también acceso a ser personajes dentro de las obras de teatro, cosa que antes no era permitida pues por ser de clase baja o por ser del pueblo. ¿Listo? Entonces, esas son como las características a grandes rasgos. Entonces, les voy a volver a compartir mi escritorio. Miren, si ustedes ingresan, si ustedes ingresan a LCC Virtual, ingresamos por acá, si ustedes ingresan y entran pues al curso que me, no sé ustedes por qué no han ingresado, si van a Lengua Castellana, aquí yo les envié a ustedes las imágenes. Miren, esto que les acabo de explicar es todo lo que yo les envié para que ustedes leyeran y pudieran hacer el organizador gráfico y pudieran resolver el taller, el aplicativo que les envía. Entonces, esto que les acabo de explicar, todo está acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está la lírica italianizante, están los tres tópicos del petrarquismo, ahí está lo que significa cada uno, que son Beatusile, Carpe Diem y Locus Amoenus, que son en latín, expresiones en latín. Aquí está pues la narrativa y lo de dialista y realista que les acabo de explicar. Está el barroco y aquí por último está el teatro. ¿Listo? Esta es una imagen de Francisco de Quebea. ¿Listo? Entonces, ahí está para que ustedes por favor, si les queda alguna duda de lo que yo les acabo de explicar, entonces por favor puedan ingresar y puedan también, además de tener el video que ahorita ya lo dejo guardadito, puedan también mirar los apuntes ahí en las gráficas que yo ya les había enviado.